Música Buenos días hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio ser los presentadores de esta pequeña pero significante celebración que se le da a los pastores en el mes de octubre. Nuestra iglesia y nueva vida ha decidido celebrarle a nuestro pastor Jonathan Espinosa. Y voy a leer un versículo de la Biblia, es primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Dice, Ivette y la hermana Dulce, mejor conocidas como el pastor, las nombra los ángeles del pastor Jonathan. Amén. Amén. Hermano, que Dios los bendiga. Amén. Que Dios los bendiga más. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Bendito el Señor. Amén. Te adoramos, Señor, porque eres bueno, porque es misericordioso y grande eres tú. Amén. Amén. ¿Cuánto te han agradecido del Señor? Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Le tengo algunas palabritas aquí a mi pastor. Yo espero que les gusten y que sean de bendición para su vida. Amén. 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 Gloria a Dios. Ovejas heridas llegan a pedir. Gracias por orar por ellas y en mitad del camino a seguir. Yo fui una de esas ovejas. Yo llegué con una depresión tremenda. Llegué, yo no sé si el pastor se da cuenta, tenía un carácter terrible. Pero gloria a Dios. Aleluya. Poco a poco, con las bendiciones y las predicaciones del pastor, el Señor me cambió. Gloria a Dios. A pesar de estar 33 años en una mini iglesia, llegué aquí y aunque las primeras veces no me adaptaba a con el pastor porque tuve 30 años en una iglesia con el mismo y era puertorriqueño, yo nunca había oído un chileno hablar. Y yo dije, yo me voy de aquí. Pero gloria a Dios. El Señor volvió y me envió aquí por esta señora. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y sigo. Gracias, pastor, por sus mensajes que cada domingo nos trae. Dios lo ilumina en la palabra que necesitamos escuchar. Pastor, gracias por su dedicación, su paciencia, su constancia y su amor con cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Y la congregación dice... ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 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 Tu sabes que yo te domino. No, tú me dominas. Ya, Matilde, ya, Matilde. Tú eres sangre pasiva. Dónde somos del cariño. Que Dios los bendiga en esta mañana. Amén. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y con el pastor más. Amén. Aquí le tengo unas palabras no tan bonitas como las de la hermana, pero son las bonitas, son las hormigas. Son las suyas. Pastor, usted me enseña de la Biblia la palabra de amor y mucho más su dedicación a Dios. Es de lo que estamos muy agradecidos. Pastor, nos ha enseñado que Cristo es la única respuesta y que Él nos da fuerzas cada día para seguir adelante. Llenos de sabiduría, de inteligencia y amor hacia nosotros. Somos tan bendecidos, Pastor, de tener un pastor como usted. Y estando cada día bendiciendo almas y más almas que llegan a este lugar. Que Dios me lo bendiga, hermano. Voy a dar gracias a Dios porque no he dado gracias a Dios de que me operaron hace un año. Y les doy muchas gracias a toda la congregación por todas sus oraciones que tuvieron hacia mí. Primeramente al pastor, a mis hijas y a todos en general. Y gracias a Dios que aquí me tiene Dios otra vez viva. Amén. Llena de amor, llena de bendecir a Jehová, bendecirlos y seguir hacia adelante. Así es. Y no tengan nunca, nunca pierdan la fe cuando ustedes están enfermos, que Dios siempre los va a sacar adelante. Así es. Así como me sacó a mí, así van a sacar a todos. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga. Amén. Qué lindo testimonio de nuestra hermana, nuestra hermana Matilde. Amén. Muy bonito porque sabemos que hay un Dios vivo, un Dios que nos da esperanza, que nos da la salud y que nos salvó. Amén. Otra cosita más. Qué bonito está mi pastor. ¿Qué clase de pastor tenemos? Hola. No se pone rojo te oye. ¿A usted sabe? Mira, a ver. Sabemos, por eso es. Yo no me arrimo a pastores que tengo un batón. No, señor. Porque es. Uno que tiene poca gasolina. Hay que estar, donde están los pastores, nuevo, activo, que siguen adelante. Y a ustedes, a mi hermano Ryan, que va a mi hermano, otros caballeros. En nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos quieren a nuestro pastor? Amén. Un aplauso para ellos. Estás tranquila tú. Ahorita es tu tiempo. No revolte el gallinero. Regocíjate y canta, moradora de Sion. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ay, Luis. Estás en el púlpito dulce, por favor. Amén. Tranquila. Tranquila. Oye. Tranquila. Esto dominical. Dice. Que pasa boricua. Que pasa boricua dominico pinto. Ahora, pastor, toda la congregación nos sentimos muy complacidos de tener el pastor que tenemos. Amén. Bendecido por Dios primeramente. Amén. De tener este pastor que está siempre pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Sabemos que todos los que estamos aquí y él sabe que estamos enfermos, necesitados. Ahí él está. Y también tiene un grupo de apoyo que le damos las gracias también. Bueno. Pastor, este día es tan especial para mí. Porque le amo con todo mi corazón. Es el pastor que siempre amebé. Y dice así. Mucho de lo que estábamos hoy. Eh, a lo que estábamos hoy aquí, anduvimos como ovejas. Mucho de lo que estamos hoy aquí, estábamos como ovejas sin pastor. Pero el Espíritu Santo, a esta congregación, nos guió. Usted, pastor, nos ha enseñado con su ejemplo el amor a Dios. Y a tener presente que Dios siempre debe ser el primero en todas las cosas. Por eso damos gracias a Dios por tenerle con usted. Porque usted ha sido nuestro ejemplo. Pastor, ahora le voy a leer este versículo de la Biblia de Hebreo 13, 17. Que dice así. Obedecer a vuestros pastores. Oíste. Sugestado a ellos. Porque ellos velan por nuestra alma. Como bien han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría. No quejándoseles. Porque no es provechoso. No chinchando. No chirmeando. Estén pendientes. Esta siempre me está buscando. Pero no me deja. Ella me ama. ¿Sabe qué eso pasa? En las mejores familias. ¿Y te sabe de Puerto Rico y Santo Domingo? Son vecinos. Y los vecinos a veces los peleamos. Gracias a todos, hermanos. Dios les bendiga. Y los abrazos y todo, pues se los daremos. Ya sabe, abajo. Dios les bendiga mucho. Llegué aquí y invité a... Envité a la señora. A la iglesia. Oye, ahora me quiere sacar. ¿No le quiero dar nada? Oye, esta mujer es terrible, ¿sabe? Ay, señor. Señor, tenga misericordia de ti. Te perdone. Te voy a cruzar con el pastor que anda juzgando el orio por ahí. Es una chinchera, yo lo dije. Bendito y mira lo que me da. Dios los bendiga a todos. Bueno, gracias a Dios. Vamos a... Yo tenía una palabra que iba a dar aquí, pero vamos a seguir adelante. El verso es... Bueno, las escrituras de Efesios 4, 11 al 13. Pero habla de que Cristo nos dio diferentes dones. Yendo ahí es el de pastores. Y para nosotros ese verso es muy importante porque le damos gracias a Dios que nos puso en esta iglesia. Y lo que en verdad se ha hecho esa palabra vida, realidad en nuestras vidas. ¿Ahora? Sí, ahora con nosotros va a estar el departamento de drama con una presentación especial dedicada a nuestro pastor. Y damos gracias a la vida por tener ese pastor con nosotros. Amén. También en lo que prepara del ser también quisiera decir. Unas frases de ánimo para el pastor. Gracias, pastor, por guiarnos en el camino del Señor. Que Dios le conceda los deseos de su corazón. Que Dios le señale el camino que deba seguir. Lo guíe con su verdad y le enseñe. Ponga su esperanza en el pastor. Amén. Gracias. 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 Buenos días. Ay, buenos días, señor. ¿Cómo están? ¿Es hasta la agencia de viajes? Sí, sí. Aquí es su agente de empleo. Sí, sí. Ah, pero dígame qué campo busca o necesita que le ayude a buscar algo. ¿Me puedo sentar? Siéntese, siéntese. Gracias, gracias. Pues mire, yo sé lo que quiero. Ay, qué bien, una persona con decisión que sabe lo que busca y qué busca. Míreme. ¿Sabes que la Biblia va aquí, Blanco? Ah, espéreme, espéreme. Míreme. Quiero ser pastor. Ok, eh, no habíamos tenido alguien con esa petición. Me, la verdad que me sorprende. O sea que no me puede ayudar. No, caballero, yo no dije eso. Solo que hay que llenar un formulario un poco diferente, pero, a ver, empecemos por lo básico. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Tomás Ipietro. Tomás Ipietro. Ay, mi nombre es eso. ¿Cómo dijo? No, nada, 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 nada. Este, dígame, ¿qué denominación busca? ¿Denominación? Sí. Esa pasada, eso no importa. Ok. Ah, ¿y dónde se preparó? ¿En algún seminario? No. Ah, es su padre pastor. No. ¿Hay alguien en la familia en el ministerio? No. ¿Algún pastor le recomendó que fuera pastor? No. ¿La gente lo busca para que los guíe espiritualmente? No. Señor Ipietro, ¿sería usted tan amable decirme en qué iglesia se congrega? ¿Congregar? ¿Eso viene aquí? ¿Congregar? Sí, caballero. ¿A qué iglesia va? ¿Dónde pertenece? ¿Dónde alabas? Ah, no. Pero, ¿usted quiere ser pastor? Sí. ¿La va a la iglesia? Ah, no. ¿Ha estado en la iglesia usted alguna vez? Sí. Ah, ok. Muchas veces. He ido a quinceañeras, a bautizos, a bodas, muchas bodas. ¿Sería usted tan amable de decirme cómo fue que recibió el llamado? ¿Llamado? ¿Llamado? Sí, caballero. Llamado. Un mensaje en el cielo, un árbol sublime, un escrito en la pared, una zarza ardiente, algo así. Ah, yo, ah, yo, ah, no. Pero como usted quiere ser pastor, pero de todas, todas las carreras que existen, ¿por qué es que quiere ser pastor? No entiendo. Mire, señorita, yo tengo dos razones. Entonces, la primera, hello, Buenarromba, Italia, y la segunda, la segunda es muy, muy fácil. ¿Pues qué? Bueno, se lo voy a decir, pero que no salga de aquí, ¿eh? Ellos nada más hablan y hablan y hablan como por hora y media y después saludan a la gente y se van para la casa. Ah, pero lo mejor es que les invitan a comer y gratis. Por, por, por cosas, tacos, todo. A mí se me hace raro que usted no tenga una fila de gente aquí pidiendo por ese puesto. No, es que eso aquí no pasa, eso pasa en Chile. Lo único que yo quiero saber es cómo puedo ser pastor. Mire, señor, sí, Pietro, nosotros por lo general le pedimos a nuestros clientes que pasen uno o dos días observando a alguien con esa profesión. Yo sé de una iglesia muy, pero muy apropiada para usted. Allí va a aprender mucho de la vocación. Aquí tengo la dirección y si quiere, se puede presentar hoy mismo, pero mire, en esa iglesia el pastor, el mensaje, no, te llega al alma y la gente, no, gente divina. Se termina el servicio, ahí te pega, ahí te dice, vaya, vaya, mire, aquí está la dirección. Está bien. Preséntese hoy mismo. Bueno, yo voy a ir y cuando yo tenga mi propia iglesia, te va a ser una invitada, don Nora. Vaya, vaya, no está loco. Gracias. 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 ¿Hola? Mi hermano Di Pietro. Hola, discúlpenme. Mi hermano Kiko, ¿cómo está? Hola, bien, bien, gracias. El pastor no se encuentra en este momento, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, mire, pues si gusta, puede dejarle algún mensaje y yo se lo doy. Muy bien, claro que sí, yo le digo. Gracias, hasta luego. Disculpe que lo dejé esperando, ¿en qué le puedo ayudar? No se preocupe, yo tengo cita con el pastor. El pastor no está, se encuentra en el hospital. ¿Qué le pasó? No, nada, nada, él está bien, solo que lo mandaron llamar desde anoche ya muy tarde. Ah, entonces va a venir. Sí, claro, él es muy responsable con todas sus citas. Ok, yo espero. Muy bien. Hola, hola. Hola, buenos días, es la mentira. Así que usted es el señor Tomás Di Pietro. Sí, sí. Wow, ¿y cómo supo? La secretaria de la agencia me llamó y me dijo que usted vendría. Sí, yo quiero ser pastor. Ok, muy bien, así que usted quiere ser pastor. Mire, el pastor no se encuentra en este momento, pero si desea podemos adelantar una cita. Claro, no tengo prisa. Gracias a él, no tiene prisa. Bueno, mañana el pastor sale para una conferencia en Tampa, pero aunque es por la noche, ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, sí, claro, cómo no. Yo le digo de inmediato al pastor. Ok, bendición. Señor Di Pietro, disculpe, pero el pastor no le va a poder ascender el día de mañana. Él tiene que ir a la funeraria. Ah, ¿y el miércoles? El miércoles tenemos culto, aunque por el día está bien. Ah, déjeme checar la agenda. Sí, claro. Ah, el jueves se tiene cuatro cintas. Ok. El viernes predica la otra iglesia. Ok. El sábado tiene una boda. Ok. Ay, déjeme decirle, él se iba de vacaciones, pero tuvo que cancelarlas, por cierto. No, ya va con los seis años, se va con el vacaciones. Cada vez que quiere ir a algo, pasa. Pero, ¿puedo checar si puede atender todo el domingo después del servicio? ¿El domingo? Sí, claro. Mire, como ve, tiene ocupado toda la semana. Esas todas. Ahora, si se debe ser, podemos adelantar un poco de lo que es ser pastor. Ay, ¿más? Oh, claro, claro. Para empezar, un pastor tiene que estudiar muchísimo. Él es consejero, él va a los hospitales, ayuda al necesitado, él da clases de membresía, él es quien bautiza y da clases de liderazgo, y como él es el líder de la iglesia, a su escritorio van a dar todas las quejas. Él recibe todo el peso de las críticas, dentro y fuera. Además, tiene el gran don de lidiar con la gente difícil. Con la hermana misma. Hermano, no andemos esparciendo rumores o comentarios que dañen a nuestros hermanos. Hay que ser sabios para hablar. Si Dios nos dio dos oídos y una boca, es para escuchar más y hablar menos. Por cada palabra que hablemos, vamos a dar cuenta ante Dios. El cuento o el chisme no nos ayuda en nada. Busque, por favor, cuando usted pueda. Mateo 12, 36, 37, Efesios 4, 29. Discúltenme nuevamente, señor, que piéntame, como yo le estaba diciendo, un pastor también tiene que demostrar lealtad, soberanía, así es de que... Mire, déjame checar, déjame checar la otra agenda. ¿La otra agenda? Oh, sí, claro. ¿Esto? 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 Esto la vente y luego no la salgo. Ahora vuelvo. Sí, señorita. Mucho trabajo. Demasiado, diría yo. Pero, ¿cuánto tiempo tiene aquí el pastor? Tiene como 25 años, creo. ¿No se ha retirado aquí? No. ¿Cómo? Si él no trabaja para el gobierno. Él trabaja para Dios. Él se retira cuando Dios diga. Yo pensaba que nomás era saludar a la gente y ya. Sí, bueno. Es de la mano como aquí en la persona. ¡Pernitas! Sí. Mucho gusto. ¿Qué te haces? Gracias, señor. Gracias, señor. Suerte. Buena suerte. Otro loco. Hermano de Pietro, hermano de Pietro. Lo guardo para usted. ¿Se fue? ¿El hermano de Pietro? ¿Se fue? Salió oyendo como alma que lleva a... Mar, mar. Mar, mar. Ay, señor, mi Pietro regresó. Sí. No, ¿sabe qué? Sí. Eso es tan muy... Pero muy estresante. Sí, claro. Ya lo pensé bien. Pero ¿sabe qué? Yo creo que me voy a hacer rontero mejor. ¿Es rontero? O policía, policía. Sí, más, más. O sea que... Oye, oye, ahí está de moda la política. Como Donald Trump, me voy a hacer... Oye, ahí está de moda la política. Oye, ¿qué? ¿Qué hora? Un aplauso a los de drama. ¿Me gustó, pastor? Como parte de nuestra celebración, los invitamos, después del servicio, al camarón que se encuentra localizado, abajo bajando las escaleras exactamente abajo de nosotros ahí vamos a para que usted le pueda dar palabras de aliento felicitaciones al pastor y esas palabras que usted tiene guardado en su corazón y en el momento especial para que lo pueda hacer para nuestro guerrero de dios aparte de disfrutar un buen café y